Un hombre irrumpió en la casa donde su ex esposa celebraba el Año Nuevo y mató a tiros a al menos una docena de personas antes de suicidarse, dijo el domingo la Policía Militar de Brasil. El atacante portaba varias armas de fuego, explicó la cabo Marta Aurelia. Su ex esposa de 41 años estaba entre los muertos, así como su hijo de 8 años y otros miembros de la familia de la mujer. La balacera tuvo lugar en la ciudad suroriental de Campinas, y el móvil se cree que es una pelea por la custodia del menor. Según Aurelia, 13 personas perdieron la vida pero no aclaró si entre ellos se contaba el autor de la masacre. Otras tres personas resultaron heridas. La violencia contra las mujeres es un problema habitual en Brasil. En 2015, el gobierno endureció las penas para casos de homicidio de mujeres o niñas en los que el género jugó un papel. En ese momento, las autoridades explicaron que 15 mujeres eran asesinadas diariamente en el país, a menudo víctimas de violencia doméstica.